Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver todos los spots del mapa de banco, ¿vale? Todos los que yo me seo, que creo que son útiles, aunque bueno, hay alguno que veréis que no es muy útil, que es simplemente para alguna situación especial o para hacer un poco el tonto, pero bueno, ya como siempre sabéis, enseño todos los posibles y espero que os molen mucho, así que bueno, vamos con el primero, que como veis estamos en la zona de garaje, en la planta de abajo, y para conseguir este spot, que yo creo que es muy bueno, la verdad, este sí que tiene mucha utilidad, lo que tendremos que hacer será romper esta pared, que bueno, generalmente se suele reforzar, así que bueno, tenéis que intentar que el equipo no lo refuerce, y una vez que rompamos esta pared, también romperemos la que hay justamente detrás, consiguiendo de esta forma un ángulo estupendo a lo que viene a ser la entrada de la puerta de al fondo, ahora más o menos veréis donde está colocado mi compañero maestro, que me ha ayudado por cierto a hacer todos estos spots, es justamente donde está la puerta, y como veis tenemos un ángulo muy, muy, muy bueno, de lo que viene a ser la entradilla ahí, ¿no? Veis que vemos como un poco en diagonal, y bueno, es muy justo el hueco que tenemos de disparo, hay que ser muy rápidos, hay que tener muchos reflejos, pero ya os digo que esto es cabeza seguro, y es insta-kill, y es, vamos, es de los mejores spots que vamos a encontrar en este mapa. El siguiente spot lo vamos a encontrar en la sala de servidores, para ello nos tendremos que tumbar justamente aquí, y como veis vamos a quedar muy ocultos a lo que viene a ser la simple vista, ¿no? Estamos ahí metiditos en un hueco, que bueno, ahora veréis que se va a meter mi compañero lo poco que se nos ve, y bueno, no es el mejor spot del mundo, porque simplemente podemos matar a los que entran por la zona del túnel, pero la verdad es que para esconderse es muy, muy bueno. Vamos ahora con uno de los más difíciles de todo este mapa, para ello vendremos a la zona de cocina, y como veis vamos a conseguir subirnos encima de la nevera como está ahora mismo mi compañero maestro. Para ello lo que tendremos que hacer será colocar dos escudos, más o menos como estáis viendo aquí en el vídeo, no hace falta colocarlos en un sitio muy específico, y lo que haremos será subirnos a la encimera que hay justamente aquí detrás, correr por encima de los escudos, agacharnos, poner la cruceta más o menos a esa altura, la que acabáis de ver, más o menos a la altura del marco superior de la puerta, y una vez que tengamos ahí la cruceta simplemente nos echaremos hacia la derecha y le daremos a saltar, todo el rato hacia la derecha, saltar, derecha, saltar, hasta que consigamos subirnos encima de la nevera. Es muy difícil subir, ya lo digo, requiere bastante habilidad y mucha práctica, pero una vez que lo hayáis practicado, ya digo, un poquito de veces, lo hayáis practicado lo suficiente como para dominarlo, podréis subir sin ningún tipo de problema. Para este sitio no se requiere tanta habilidad, simplemente nos colocaremos a una altura media en las escaleras, tiene que ser media, no vale ni muy abajo ni muy arriba, porque si no pasaremos por encima de las plantas, y si nos colocamos bien, como veis, podemos caer justamente encima de ellas. Diréis, bueno, pero aquí se te ve un montón, esto es absurdo. Sí, es verdad, es bastante absurdo, el ángulo no es que sea muy bueno, pero se puede hacer una cosa que está bastante bien, que es romper justamente la pared que tenemos en el pasillo de la izquierda. Si la rompemos, podremos hacer una especie de spot, ¿no?, de agujerillo, por el cual podemos pillar bastante fácil a los que entran por esa puerta. El siguiente sitio es básicamente para pillar a Termite desprevenido, lo que haremos será venir justamente a esta sala, que está abajo, en la zona de oficinas, y lo que haremos será subirnos donde estaba ahora mismo Maestro. Nos subiremos aquí, haremos un par de agujerillos en el techo, y como veis tendremos un ángulo bastante bueno a lo que viene a ser la pared que se junta con el despacho del director. Ahora diréis, ¿para qué quiero yo eso?, ¿qué tontería? Pues esta pared es la que suele abrir Termite, por lo menos es una de las tácticas más usadas en Ranked y en Casual, así que bueno, desde aquí podremos pillar a Termite por sorpresa, y bueno, os voy a enseñar también un poquito dónde está la pared, por si no la ubicáis, es justamente esta que hay aquí en este armario. Entonces bueno, esta pared es la que suele abrir Termite, como bien os he dicho, y desde ahí abajo vais a tener un tiro muy fácil hacia él. Ya sabéis que tengo una serie dedicada únicamente a Spawn Traps, pero en este caso os voy a poner este porque creo que es bastante bueno, simplemente colocaremos un escudo aquí en el despacho del director, nos subiremos al armario, y como veis vamos a tener un ángulo muy bueno para hacer Spawn Traps. En la zona de garaje tenemos un spot muy chulo, para ello lo que haremos será colocar justamente un escudo aquí en todo el medio, saltaremos encima de este carrito y correremos hacia el motor del camión. Aquí nos tumbaremos y tendremos ángulo a lo que viene a ser la entrada del garaje. Diréis, madre mía, pero si ahí te van a ver. No porque en este garaje lo primero que vamos a ver van a ser sus pies, y ellos a nosotros no nos van a ver porque estamos muy altos, así que es un spot, ya os digo, muy, muy útil. Si venimos a la puerta principal encontraremos uno de los sitios que más uso yo, que más me gusta, para defender el despacho del director. Desde aquí vamos a poder matar a la gente que hace rappel sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que estamos bastante expuestos, pero si no conocen este sitio los enemigos les vamos a pillar con mucha facilidad. Justamente en la habitación que hay detrás de la recepción encontraremos estas mesas en las cuales nos podemos esconder si nos tumbamos. No es el mejor sitio del mundo tampoco, pero puede salvarnos en alguna situación. Y en recepción tenemos un spot que, bueno, no es que sea tampoco muy útil, pero de vez en cuando puede serlo, y es que si nos ponemos justamente en la papelera y nos tumbamos, tendremos un ángulo a las cabecitas de la gente que pase por esa zona. No es muy bueno porque realmente nos pueden ver, no estamos 100% escondidos, como estáis viendo aquí en la imagen, pero bueno, de vez en cuando ya os digo que puede ser bastante útil. De todas formas, justamente al lado tenemos un sitio muy parecido, meditaremos un escudo, es la única diferencia. Entonces, bueno, colocaremos el escudo aquí, como estáis viendo, saltaremos y conseguiremos subirnos encima de esta papelera y tumbarnos de tal forma que quedemos como en la imagen anterior, no como en el clip anterior, lo único que estaremos mucho más escondidos y volar cabezas será más sencillo. En el hall principal tenemos uno de los sitios más conocidos, que está justamente aquí, al lado de estos armarios. Para ello nos tumbaremos y como veis tenemos justamente vista a lo que viene a ser la entrada del banco para pillar a los que entren por ahí. Vaya, también si queremos complicarlo un poquito más, podemos colocar un escudo aquí, treparlo y subirnos encima de la silla blanca. Desde aquí tendremos ángulo a las cabezas de los que entran también por la puerta principal, pero ellos también nos podrán ver, así que tenemos que ser más rápido que los enemigos. Un spot sencillito será justamente en la zona de los ascensores. Si nos arrodillamos podremos pillar al típico que se pone ahí a campear, así que bueno, es un spot, ya os digo, muy facilito y que podéis usar todos. Luego aquí, en esta sala, podemos colocar un escudo justamente al lado del sofá, trepar el sofá, hacer un par de agujerillos en lo que viene a ser la pared y conseguir de esa forma un ángulo bastante chulo a la puerta principal del banco. Uno de los spots más divertidos de este mapa estará justamente aquí, en este pequeño pasillo que da al callejón de la parte de atrás. Para ello lo que haremos será colocar aquí un escudito, treparlo y caer encima del carrito azul que tenemos enfrente. Una vez que hayamos caído en ese carrito, lo que tendremos que hacer será limpiar el estante de arriba de estos documentos que hay aquí de oficina y una vez que los hayamos quitado, tendremos que buscar este ángulo, como veis, justamente apuntando a esta esquinita de lo que viene a ser la estantería, nos dará la opción de saltar. Una vez que nos dé la opción de saltar, podemos subirnos encima de esa estantería y colocarnos al final del todo, siendo así bastante difíciles de detectar, como estáis viendo, yo entraría por aquí si fuese un atacante y como veis no le veo, vamos, ni por asomo al que estáis subido y él en cambio me puede ver todo el alma, toda la cabeza y lo que quiera, así que puede matarnos sin ningún problema. Luego en la zona de escaleras tenemos este pedazo de ángulo, que lo vi además en la Pro League, que lo usaban un montón, y es justamente esta esquinita por este hueco entre las barandillas, podemos volar alguna que otra cabecilla de la gente que sube por las escaleras principales del banco. Pasamos ahora a una tontería realmente, y es que siendo defensores podemos subirnos al tejado del edificio, esto, bueno, si queréis trolear algún día en alguna partida o lo que sea, podéis salir todo el equipo o hacer un poco el tonto, y simplemente lo que tenemos que hacer será coger las escaleras manuales que hay para atacantes, venir por este bordecito, girar aquí a la izquierda, correr contra esta pared y saltar. Hay veces que podemos fallar, ¿no? Tenemos que machacar ahí el botón de salto para que no caernos, si nos caemos no pasa nada, podemos repetirlo, no nos matamos, y lo que haremos ya será estar en el tejado, que además si somos Valkyria podemos colocar una cámara justamente ahí, donde está puesta la marca, y como veis vemos prácticamente todo el mapa y la cámara es invisible, así que bueno, es un spot, ya os digo, que no creo que use mucha gente, pero ahí os lo dejo. Como atacantes hay poca gente que sabe que aquí se puede hacer rappel, justamente la puerta principal del banco, y hasta aquí también tenemos unos ángulos muy chulos a la planta de arriba, a la planta de abajo, a la recepción, incluso tenemos ángulo al despacho del director, y bueno, a todo lo que viene a ser el hall, así que bueno, que sepáis básicamente que aquí se puede hacer rappel, que no veo generalmente a la gente hacerlo, y bueno, y que sepáis que se puede hacer, y ya os digo que se pueden conseguir unas bajas bastante, bastante chulas. En el hall principal tenemos una pared que poca gente rompe, yo creo que la verdad es que tiene bastante utilidad, y es esta de aquí. Podemos hacer un agujero con Valk, por ejemplo, para ver lo que viene a ser todo el pasillo, o si queremos ser más discretos o somos defensores, podemos hacer los agujeros más pequeños, y vigilar el pasillo desde aquí. En el mismo sitio, si hacemos rappel desde fuera, y tenemos algún compañero que pueda romper la parte de arriba, o somos as, podemos abrir un boquete que nos dará un ángulo estupendo, a lo que viene a ser todo el pasillo de la planta superior, así que bueno, no menosprecéis este spot, porque la verdad es que para cubrir el pasillo de la gente que suele matar, a los que entran por el hall principal, está bastante bien. La zona de garaje, hay un hueco de drone que no mucha gente conoce, que es este de aquí, que es bastante largo, como veis es un túnel muy 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 largo, y da justamente a lo que viene a ser la parte de abajo del mapa, así que bueno, que sepáis que ese agujero existe, y que lo podéis usar. Vamos ahora a la planta arriba, y como veis podemos romper prácticamente todo el suelo, esto da justamente a la zona de los archivos y demás, que hay detrás de recepción, para que lo ubiquéis más o menos, con BAC podemos abrir, con FUCE podemos FUCEAR, esta zona de aquí también es muy útil, porque debajo justamente puede haber un punto, y bueno, la podemos abrir completamente entera, para ver dónde están, y de hecho si venimos a esta zona de aquí, también podemos romper el suelo, que no es tan útil, pero podemos conseguir dos spots muy chulos, que son estos. Uno es este de aquí, que como veis da a la puerta de la cocina, así que bueno, podemos cubrir la puerta de la cocina desde aquí, y también da a lo que viene a ser esta entrada, y bueno, nadie se va a esperar que estés ahí arriba. Además, si vamos al lado contrario y abrimos, podemos ver la ventanita de los archivos, y desde aquí, pues podríamos romper, por ejemplo, si ahí hubiese un cepo de la frost. En la sala que hay un poquito más adelante, podemos romper aquí, para dar justamente a la zona de oficinas, que también es un punto típico de asegurar la zona, y de hecho, si rompemos por aquí, por la zona de la trampilla, podemos tener ángulo a la ventana de abajo, y bueno, podemos pillarles a la que saltan, sin ningún tipo de problema. Por último, tenemos este pequeño escondite, que no es muy útil, pero bueno, está bastante gracioso, como veis, ahí se ha metido mi compañero, y bueno, queda muy escondido, está bastante bien. Así que nada, que sepáis que existe, y poquito más gente, estos son todos los spots del mapa de banco, la verdad es que no hay mucho, pero los que hay son bastante buenos. Así que nada, espero que os haya molado un montón, que le deis like, que me dejéis comentarios si os sabéis alguno, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.